Jean Bécu nació plebeya el 19 de agosto de 1743 en Buculler, una población de Francia a 300 kilómetros de París, fue bautizada el mismo día. Esta niña, que según la costumbre recibió el nombre de pila de su madrina, no es otra que la futura condesa du Bagui. Se desconoce quién fue su padre, probablemente fue el llamado Padre Ángel, nacido con el nombre de Jean-Baptiste Gomar de Bovernier. Era un monje franciscano de un convento de la zona, donde su madre, una costurera llamada Anne Bécu, iba a coser dos o tres días a la semana. Una prueba de que este monje podría haber sido su padre biológico, es que ella afirmó en ocasiones como Bovernier. El nacimiento ilegítimo de Jean no calmó el ardor sensual de su madre, y el 14 de febrero de 1747, todavía soltera, dio a luz a un niño, Claude, el cual falleció en la infancia. Después de este nuevo escándalo, el aire en el pueblo se volvió irrespirable para ella, así que se vio obligada a abandonar su casa, y escoltada por su nuevo amante y sus hijos, llegó a París, con el objetivo de encontrar trabajo con la ayuda de sus hermanos y su hermana Ilen, que ya trabajaban allí como amas de casa, por lo que nos esperaba para Jean un futuro demasiado brillante. En París, su madre se convirtió en la cocinera de un rico financiero, que se preocupó por la educación de la pequeña Jean, y la ingresó en un convento parisino, donde había niñas de la burguesía de la pobre nobleza. Allí pasará unos años con las monjas, para recibir una educación básica. Aprenderá a leer, escribir, calcular, historia, religión, música, dibujo, danza y abordar. De esta educación, guardó gratos recuerdos durante toda su vida, y nunca olvidó las enseñanzas del convento. Abandonó el convento en 1758, siendo tan solo un adolescente de 15 años. Su madre se casó en la iglesia de Saint-Eustace, París, con Nicolas Ranson, un sirviente quien no ganaba lo suficiente. Por lo tanto, Jean no tenía elección, tenía que trabajar, y empezó siendo vendedora ambulante en las calles de París, en un momento muy difícil para ella, porque la calle era muy dura, sobre todo para las jovencitas. Y a los 15 años, Jean ya era muy bonita, lo que también era un peligro, porque atraía la lujuria de muchos hombres. Sus contemporáneos atestiguan su mirada dulce, sus ojos azules y su piel blanquísima, señal de gracia en este siglo. Solían llamarla «el ángel», apodo que también podría hacer referencia a la identidad de su padre. No hay duda de que era una chica muy ambiciosa. En 1859 le escribió a su madre «Estoy segura de que no siempre seremos pobres, y si yo puedo hacerme rica, ¿tú también lo serás?» Afortunadamente para Jean, conoció a un joven peluquero que muy rápidamente la sacó de esta mala posición y la colocó como su ayudante. El joven peluquero se enamoró inmediatamente de ella. Fue entonces cuando Jean se dio cuenta de que los hombres la deseaban, por lo que decidió aprovecharse de la situación, vendiendo favores de cama a su enamorado peluquero, hasta que éste se arruinó y tuvo que cerrar el negocio. Fue la primera vez que la acusaron de vender su cuerpo, pero ella no cayó en este horrible mundo de las meretrices. Entró entonces al servicio de la viuda de un general granjero, Elisabeth Dule Lagarde, de soltera Russell. Se instaló con ella en su lujoso castillo, en la Courneuve. La viuda se preocupó de que adquiriese gradualmente la facilidad y distinción de modales refinados que nunca la abandonarían. Pero en 1760, uno de los sirvientes, probablemente por celos, la acusó de haber tenido una aventura con uno de los hijos de su señora y fue despedida. Hacia 1761, Jean encontró trabajo como dependienta en la calle Neve de Petichon, en la Toilette, una tienda de moda regentada por la madre, de Adelaide Laveiguillard, que aún no era pintora y con quien entabló una fuerte amistad. La mayoría de los clientes de la Toilette pertenecían a la buena sociedad parisina y quedaban cautivados con el encanto de la joven vendedora. Jean empezó a elegir cuidadosamente a sus amantes. Parece cierto que, al igual que su madre, tuvo una juventud muy alegre. Su increíble belleza le permitió destacar y progresar rápidamente en la sociedad. Coleccionaba amantes, por lo que siendo todavía muy joven, ya era toda una experta en los placeres carnales. Acumuló el suficiente dinero como para poder abandonar una vida simple y modesta y poder permitirse una buena posición. Como acompañante de sus amantes, empezó a visitar salones parisinos, donde debió conocerla Jean-Baptiste Dubagui, conocido como La Rueda, a causa de su amor por los placeres terrenales, de los cuales, además, sacaba partido económico. Este caballero de Toulouse era famoso en los círculos galantes por su total falta de escrúpulos. Jean se convirtió en su amante cuando sólo tenía 19 años. Él la llamaría en adelante, Mademoiselle Bovernier, recordemos el apellido de su supuesto padre. Este amante la alojó en su casa y le enseñó las costumbres de la nobleza, pero no en vano, sino para ofrecerla a hombres influyentes, para beneficiarse de ello económicamente. Él le dijo, si quieres contentarme, es necesario que comiences a ofrecer tus encantos a otros señores. Pero para esto, tenía que llevarla a aquellos lugares donde sabía que se reunían en masa los más poderosos del país, la llevaba a bailes de ópera y a comedia italiana, sitios donde ella era objeto de todas las miradas, teniendo un éxito arrollador con los hombres, que frecuentaban incluso la corte de Versalles, entre ellos el mariscal Richelieu, a quien Jean le dio todos los placeres posibles. A este hombre se le ocurrió la idea de presentarla al rey Luis XV de Francia e intentar convertirla en la nueva favorita del monarca, es decir, en su amante, y así poder acceder al consejo del rey, una tarea obstaculizada por la influencia del primer ministro, Etienne François de Choiseul. De hecho, Choiseul había sido elevado a ministro gracias a la difunta amante del monarca, la marquesa de Pompadour. Pero para que Jean pudiera tener acceso al rey, los cómplices no ignoraban que debían convencer primero a un personaje que era clave, Dominique Lebel, primera ayuda de cámara de su majestad. Este era quien solía dar el visto bueno a las amantes del monarca. Conocía como nadie los gustos de Luis XV, quien confiaba plenamente en él. La presentación ante Lebel fue todo un éxito. Jean pasó el examen con su brillanteza habitual. A principios de junio de 1768, en el palacio de Compiègne, Jean fue presentada ante el rey por Lebel. Esa noche, la joven tuvo éxito en lo imposible. Efectivamente, el monarca se fijó en ella, quien supo conquistar el corazón de un rey que ya no se complacía con nada. Ella estaba bajo el hechizo del monarca, que aunque ya mayor, seguía siendo un hombre muy elegante. Se dice que fue amor a primera vista. El rey quedó prendado de la belleza y el encanto de esta mujer y la quería para él. La popularidad de Luis XV, antiguamente apodado el amado, estaba en su punto más bajo durante este periodo. Era un hombre taciturno, deprimido. El rey lloraba desde 1765 a su hijo, el delfín Luis Fernando. Había muerto de tuberculosis. Su favorita, Madame Pompadour, murió de congestión pulmonar el año anterior. Unas semanas más tarde de su primer encuentro con Jean, el 24 de junio de 1768, el rey perdió a su esposa, la reina María. Esto se unió al dolor de otras tantas pérdidas ocurridas anteriormente. Nadie pensaba que el rey fuera capaz de salir de su depresión crónica, pero Jean consiguió lo que parecía imposible. Él encontró en ella un remanso de paz. Le hacía evadirse, reían juntos, y por supuesto se complementaban en el lecho. Descubriendo placeres desconocidos, el monarca empezó a vivir una segunda juventud. Ella sabía cómo hacerle olvidar que era casi sexagenario. Luis XV, todavía muy guapo, pero envejecido, tenía entonces 58 años, mientras que Jean solo tenía 25. El monarca estaba completamente seducido por la joven, por su vivacidad de espíritu y su frescura. Ella tenía un método propio. Las amantes anteriores siempre habían tratado al rey como el rey, y ella lo trataba como un hombre. Pasado un tiempo que él consideraba razonable por el luto de su esposa, el monarca tomó la decisión que le dictaba su corazón, formalizar su relación amorosa con Jean ante la corte, y decidió elevarla al rango de amante oficial. Pero esto no podía lograrse sin una presentación oficial en la corte, y para que una persona pudiese acceder a Versalles, no solo debía ser de una nobleza inmemorial, sino que debía ser una mujer casada. Y esta nueva amante real no era ninguna de ambas cosas. Por lo tanto, era necesario que Jean se casase con urgencia para regularizar la situación. Por supuesto tenía que ser con un aristócrata para heredar su título. Su antiguo amante, Jean-Baptiste Dubagui, quien ya se había casado, propuso a su hermano Guillaume. Por supuesto, este iba a ser un matrimonio falso, una unión de conveniencia contratado, a cambio de una gran suma de dinero, cuyo objetivo era ofrecer a Jean el título de condesa de Dubagui, lo que le permitiría entrar en Versalles. La unión se celebró el 1 de septiembre de 1768, en la iglesia de Saint-Lorraine de París. El sacerdote que ofició la ceremonia no era otro que el supuesto padre de Jean. El 22 de abril de 1769 tuvo lugar por fin la presentación de la joven en Versalles. Madame Dubagui llegó tarde. Durante horas le habían estado haciendo un extravagante peinado con muchas cintas. Iba espléndidamente vestida con un vestido blanco. Toda la corte quedó atónita por la gran distinción de esta mujer. Ella era la encarnación de la belleza, que además conocía perfectamente el protocolo cortesano. Todos estaban asombrados, aunque las hijas del rey estaban horrorizadas y escandalizadas. A partir de entonces, esta mujer de dudosa reputación iba a tener permitido estar en todas las cenas privadas del monarca, aparecer en público junto a él, desplazarse en su mismo carruaje y, por si fuera poco, ser presentada en otras cortes extranjeras. Su función, únicamente entretener al monarca. A pesar de su éxito en esta primera presentación, difamaciones sobre su nacimiento plebeyo y su supuesto pasado semimondén no se hicieron esperar. Fue entonces cuando el rey conoció el pasado seductor de su favorita. Nadie antes se lo había contado. Aunque se molestó un poco al principio, pronto dejó de darle importancia. Aparecer en la corte junto a esta mujer era absolutamente inadmisible para la mayoría de los cortesanos. Casi nadie aceptaba el asunto oficial del rey con Madame Dubagui. En las cortes extranjeras se decía que el rey se entregaba la lujuria con una mujer que había pasado por muchas manos. Luis XV sabía que su favorita nunca había estado en un burdel y eso era lo único que a él le importaba. Es muy bonita. A mí me gusta. Con eso debería ser suficiente. Decía el rey, quien pronto la instaló en el segundo piso de los gabinetes del monarca. Todos tenían los ojos clavados en el apartamento de Madame Dubagui en Versalles. Todo el día ella esperaba la visita del soberano, quien poco a poco adquirió la costumbre de pasar buena parte de su tiempo con ella. Contra viento y marea, y a pesar de todo lo que los separaba, Jan había logrado tejer una relación con el rey como nunca antes la había tenido. Para él, ella aparecerá como un rayito de sol y todo cambiará. Jan siempre estaba de buen humor y además le era fiel. El monarca estaba más feliz que nunca, se sentía amado. Madame Dubagui era toda una profesional. Conocía como nadie el arte de las caricias. Había tenido en su cama a los más grandes libertinos que le enseñaron muchas de las cosas que éstos aprendían de los burdeles. En este campo, era una mujer abierta. Pocos saben que no se bañaba mucho. Aún así, siempre desprendía un olor muy agradable a base de perfumes. Y para sus encuentros íntimos, perfumaba sus partes con una mezcla de esencias. El rey intentó encontrarle a algunas personas que pudieran estar cerca de ella, como la duquesa de Guillon o el mariscal de Mirepoix, pero en realidad no eran amigos, eran más bien aliados. Dubagui disfrutó de privilegios, recibió joyas y propiedades, incluido el palacio de Luvesien, en la localidad del mismo nombre. Una joya arquitectónica que ella misma decoró con un gusto exquisito. Un regalo digno del amor del rey, del cual le concedió el usufructo hasta el final de sus días. Para divertir al rey, Jan pudo contar con su pequeño sirviente indio, el famoso Zamor, que solo tenía ocho años. A este pequeño, ella lo cuidó con mucho cariño y se gastó grandes sumas de dinero en su educación y cuidados. Amante de las artes y las letras, la historia registra que en la corte, la condesa actuó como mecenas y protectora de los artistas. Entabló amistad con Voltaire, a quien visitaba regularmente, y cultivó el estilo neoclásico en el palacio de Versalles. Para cautivar al monarca, Madame Dubagui también pudo contar con su elegancia, que la convirtió en una de las mujeres mejor vestidas de su tiempo. Esta lujosa sencillez no impidió que la favorita también se distinguiese por un toque de extravagancia. La mirada estaba siempre puesta en ella, porque allá donde iba, era la más hermosa. Encajaba perfectamente en esta sociedad, por supuesto con sus extravagancias y sus peinados imposibles. Inmediatamente, se sintió cómoda en este entorno. Madame Dubagui también tenía una perrita a la que adoraba, la pequeña Mirsa, que corría por sus apartamentos con un maravilloso collar de diamantes alrededor del cuello. Se asocia mucho el petit trianón con María Antonieta, pero no debemos olvidar que aunque fue construido para Madame Pompadour, fue la condesa Dubagui quien presidió su inauguración en junio de 1769. Es cierto que Jan se aclimató a la corte mucho mejor que su predecesora, y que consiguió seducir a un gran número de cortesanos con su encanto y sus buenas maneras aprendidas. En este ámbito de vez en cuando el monarca le daba consejos. Por esta época, Luisa María, la hija pequeña del monarca, tomó los hábitos, y Jan Dubagui instó al monarca para que visitara a su hija en el convento sandenís donde estaba. Las palabras, yo Carmelita y el rey todo para Dios, reflejan la voluntad de Luisa de redimir con su sacrificio el alma de su padre y al mismo tiempo, librarlo de sus pecados. Los biógrafos certifican la autenticidad de sus sentimientos. Jan amaba al rey Luis por el hombre que era, ignorando el estatus y la diferencia de edad. Contrariamente a las opiniones de Pompadour, Jan Dubagui tenía poco interés en los negocios y no buscaba desempeñar un papel político, lo que Luis XV agradeció. Intermediaria en la camarilla del mariscal Richelieu, no dejó de influir discretamente en tal o cual decisión, obteniendo así el perdón de varios condenados a muerte. Pero a pesar de las intrigas de la duquesa de Gramont y de otras mujeres envidiosas de su posición, intentó ser agradable con todos, a diferencia de Madame Pompadour, que no perdonaba las ofensas e incluso se vengaba amargamente de ellas. Metiendo a Jan en la cama del rey, el duque de Richelieu consiguió limitar la influencia del primer ministro Chuechel, que pretendía meter en el lecho real a su hermana, la duquesa de Gramont, para controlar al monarca a través de ella. Pero Luis XV la había rechazado, momento en el que el duque de Chuechel desató una guerra sin piedad en contra de Jan, con el objetivo de eliminarla de la corte y alejarla del rey. El monarca lo consideraba un excelente ministro y un gran diplomático, al mismo tiempo que sabía muy bien que a nivel humano, Chuechelieu era un personaje repugnante y sin escrúpulos, creyéndose indispensable para la corona, y por eso no dudó en ir muy lejos contra la favorita. Chuechel financió de forma encubierta una campaña de denigración sistemática del amante real. Sus partidarios difundieron públicamente canciones obscenas, panfletos insultantes y humillantes contra ella. Entre los partidarios del primer ministro se encontraba la delfina María Antonieta, casada con el delfín en 1770. ¿Esta unión había sido un triunfo político de Chuechel? La archiduquesa le expresó desde el principio una fuerte antipatía a la favorita, al igual que las hijas del monarca, quienes se avergonzaban de su padre. Tras la calamitosa noche de bodas de María Antonieta con el futuro Luis XVI, las relaciones entre las dos mujeres no hicieron más que empeorar. La favorita parecía la suma sacerdotisa del amor, y ésta era consciente de la tristeza de este matrimonio, que no podía consumarse, y para la austríaca era una humillación. Por lo tanto decidió ignorarla, lo que dolía mucho a Madame Dubaguay. En 1771, tras las repetidas humillaciones contra la amante real, entre otras en el teatro del Castillo de Fontainebleau, Luis XV fue particularmente inescrupuloso en la caída del primer ministro. Consideró que Chuechel había ido demasiado lejos con Madame Dubaguay. Esto aumentó aún más el resentimiento de María Antonieta. Sin embargo, fue un triunfo, especialmente para los protegidos políticos de Jean, la cual demostraba su poder en la corte, donde empezaron a tomarla en serio. E incluso fue ella la que organizó el matrimonio del conde de Provenza, hermano menor del futuro Luis XVI, con María Josefina de Saboya. Sin embargo, continuaba teniendo enemigos, que la acusaban de alardear de trajes, adornos llamativos y joyas carísimas, que le regalaba su amante real. En 1772, llegó incluso a encargar a un joyero un collar, valorado en 1,6 millones de libras. Este increíble río de diamantes que nunca lucirá, dará lugar a una estafa que después empañará la reputación de su rival, la futura reina María Antonieta, una rival que precisamente parecía intocable en la corte. María Antonieta la trataba con abierto desprecio, negándose a hablar con ella. La joven delfina, influenciada por las hijas del rey, despreciaba a la condesa. Le escribió a su madre, la emperatriz de Austria María Teresa, que Madame Duvaguay era la criatura más estúpida e impertinente que pueda imaginarse. En esta corte de Francia, la etiqueta dictaba que no se podía dirigir la palabra directamente a una persona de rango superior, por lo tanto Madame Duvaguay no podía conversar con la futura reina antes de que ésta le hablase primero, lo que María Antonieta se negaba a hacer. La obstinación infantil afectaba terriblemente a Jan, pero sobre todo corría el riesgo de convertirse en una crisis diplomática dentro de la alianza recién formada. Luis XV se sintió molesto y ofendido y advirtió a la esposa de su nieto que debía ser amable con su favorita. María Antonieta, instada también por su madre, capituló en La noche vieja de 1771 con estas pocas palabras dirigidas a su rival y transmitidas a la posteridad. Hoy hay mucha gente en Versalles. Madame Duvaguay estaba satisfecha, el rey estaba satisfecho, la emperatriz de Austria se sentía aliviada y así se puso fin a dos años de rivalidad, tensión y desprecio. Mortificada María Antonieta, prometió no volver a hablar nunca más con la favorita. En 1774, Madame Duvaguay vio que Luis XV comenzó a debilitarse físicamente. Estaba preocupada por el rey, pero también por su situación. Si el rey fallecía, ella encontraría dificultades. El 26 de abril de 1774, Luis XV se encontró cansado después de una partida de caza y fue llevado a descansar al Petit Trianon. El monarca siempre apreció la lujosa sencillez de este lugar. El 27 de abril de 1774, Jan y el rey cenaron juntos en el Petit Trianon. Por la noche, el rey se enfermó. Se sentía bastante febril. Primero se pensó en un trastorno gástrico, pero ante la persistencia de los síntomas, un lacayo trajo un candelabro y, a la luz de las velas, diagnosticaron los primeros brotes de viruela. Una enfermedad altamente contagiosa, por lo que su nieto Luis y su esposa María Antonieta quedan excluidos de estar junto al rey. Solo Jan asistió cada noche junto al lecho del monarca, arriesgando su vida. Madame Duvaguay sintió un dolor manifestantemente sincero por el estado de Luis XV, porque lo amó de verdad. Pero la razón de estado debía prevalecer sobre el amor. Él sabía que debía morir como un rey cristiano. Sabía que no había salvación, por lo que el 4 de mayo de 1774 se despidió de Madame Duvaguay. El rey quería ahorrarle a su favorita la humillación de ser expulsada por el tribunal después de su muerte. A pesar de su dolor y con la frente en alto, Jan dejó Versalles definitivamente, y se instaló en su residencia de Ruey. Aunque en sus delirios y sufrimiento el rey preguntaba por ella, la muerte le llegaría seis días después, lejos de la mujer que amaba. Luis XV murió a los 64 años, en la tarde del 10 de mayo de 1774. Su nieto, ahora Luis XVI, y su esposa María Antonieta ascendieron al trono de Francia. Una de las primeras decisiones de su reinado fue exiliar a la condesa Duvaguay y a todos sus partidarios. Mientras el ataúd de Luis XV salía de Versalles para Saint-Denis, Jan recibió la orden de entrar sin demora en el convento de Ponton-Damps en Champagne. No podía recibir más visitas que aquellas que estaban autorizadas por el rey. Tan solo se le permitió mantener correspondencia con otras personas. Pasaría allí 11 meses en circunstancias bastante dolorosas, porque obviamente había mucha diferencia. Había pasado de la vida más lujosa en Versalles a una abadía en condiciones materiales bastante humildes. Madame Duvaguay hizo penitencia por la fuerza de las circunstancias. Era una mujer piadosa y benévola, y se hizo amiga de las monjas. Esta mujer, que había llegado con la reputación más sulfurosa a este convento, había demostrado que era muy gentil, muy humilde y muy generosa. Poco a poco, fue autorizada a recibir visitas de sus amigos, entre ellos un antiguo amante, el príncipe Carlos José de Ligne, quien intercedió por ella ante los nuevos reyes. El príncipe solicitaba que la dejara libre. Luis XVI se dejó convencer, pero se le prohibió a Jan vivir a menos de 50 kilómetros de Versalles. Madame Duvaguay adquirió una propiedad en Saint-Brun, donde encontró a todos sus sirvientes que le habían sido fieles, pero este sitio estaba demasiado apartado y no le gustaba. Por su buen comportamiento desde la muerte de Luis XV, en octubre de 1776, Luis XVI aceptó devolverle su libertad a Jan Duvaguay y ella se instaló en su residencia de Louvain. Entonces Jan todavía era una joven muy bonita de 33 años. Quizás había ganado un poco de peso, pero le sentaba muy bien, era libre y llevaba una vida de soltera. En su casa de Louvain, que le perteneció durante toda su vida, conservaba muchas posesiones muy preciadas, muebles, cuadros, pero sobre todo había sabido mantener todas sus joyas. En su retiro recibió cierto número de grandes señores franceses y extranjeros que venían a rendirle homenaje. En 1777, el propio hermano de María Antonieta, el emperador José II, que estaba de paso en Versalles, no dudó en pasar por su residencia para saludarla. Durante el paseo, queriendo cederle el paso a su majestad, éste, aunque no la encontró tan bonita, le dijo. Adelante señora, la belleza sigue siendo la reina. Para Madame Dubagui fue un éxito recibir al emperador, pero para María Antonieta fue una humillación. Con libertad y éxito, Jan también encontró el amor en los brazos de Luis Hércules Timoleón, duque de Brissac. Lo había conocido en Versalles durante el reinado de Luis XV, ya que era coronel de la Guardia Real y seguía ofreciendo ahora sus servicios al rey Luis XVI. Con este hombre, Jan vivirá una existencia pacífica. Era un hombre cortés, refinado, elegante, muy bien educado y que estaba locamente enamorado de ella. Los historiadores no dudan de que este hombre fue el gran amor de Madame Dubagui. Ambos llevaban una vida discreta en Louvecien. Desde hacía algunos años, las relaciones se habían calmado con la reina, pero la situación política no estaba bien en Francia. Adivinando las dificultades que se avecinaban, la condesa habría dicho. Si Luis XV hubiera vivido, todo esto no habría sido así. El martes 14 de julio, el pueblo parisino y un buen número de desertores tomaron la fortaleza de la Bastilla, para ello símbolo del despotismo real. La revolución francesa había comenzado. Mientras muchas familias influyentes, partidarios monárquicos, abandonaron Francia por miedo a ser juzgados y ejecutados, Jan, que no se consideraba aristocrática, creía estar a salvo y estaba dispuesta a obedecer las nuevas leyes. El 6 de octubre de 1789, una multitud invadió Versalles. Entre otras exigencias, solicitaban que el rey, la reina y sus hijos se instalasen en la ciudad de París. Estos hechos marcaron el fin de la autoridad real. Varios guardias reales fueron masacrados. Dos de ellos lograron huir y encontraron refugio en casa de Jan, quien los cuidó. Conmovida por la generosidad de este gesto, María Antonieta, su antiguo rival, le escribió una carta para agradecérselo. Poco a poco, la forma en que María Antonieta miraría a Madame Duvagué cambiaría en primer lugar, porque la misma María Antonieta incluso iba a ser objeto de muchos panfletos hostiles, y ella comprendió que tal vez todas las burlas que una vez tuvo que soportar Duvagué no fueran tan justas como pensó inicialmente. En enero de 1791 ocurrió un hecho que fue significativo en el destino de Duvagué, pues mientras se encontraba en París, entraron en su casa de Louveciens y robaron gran parte de sus joyas. Fue un golpe muy duro para ella. 100 diamantes grandes, 700 brillantes y 300 perlas grandes habían desaparecido. Entonces cometió el error de su vida. Hizo un inventario de todo lo sustraído para recuperarlo, e imprimió carteles que iba poniendo por Louveciens. Posteriormente, hizo que se publicase en las gacetas, y prometió una recompensa bastante cuantiosa a quien lo recuperase. Obviamente todo el mundo sabía de dónde venía esa fortuna, de cuando era amante del rey, y por lo tanto la gente consideraba que ese dinero también era dinero del Estado, que se fue a sus propios fondos privados. Así que la mujer, que hasta ahora había pasado desapercibida, sin darse cuenta, había empezado a llamar la atención sobre sí misma, en un momento en que los aires revolucionarios estaban muy caldeados. Se enteró de que se habían encontrado sus joyas. Uno de los ladrones había confesado, pero sus pertenencias habían ido a parar a Inglaterra. Sin dudarlo consiguió un pasaporte, y cruzó el canal a Inglaterra. Una vez allí, reconoció sus joyas, pero no pudo recuperarlas, porque los tribunales ingleses no podían juzgar un caso que había sucedido en Francia. Sin embargo, ella no se dio por vencida, y empezó a multiplicar sus estancias en Londres. En la primavera de 1792, una tragedia la retuvo en Francia. Su amante, el duque de Brissac, había sido encarcelado en una prisión de Orleans, acusado de fomentar simpatías contrarrevolucionarias y de haber ordenado a sus hombres servir al rey. Estaba a la espera de juicio. Madame Duvary estaba muy conmovida, e hizo varios viajes a Orleans. Estaba claro que incluso en estos momentos, su relación seguía siendo extremadamente tierna, aunque hay que decir que él estaba mucho más preocupado por ella que por sí mismo. Por otro lado, intentó darle los más sabios consejos para que escapase de un final que él apremiaba. Dos meses después, el 10 de agosto de 1792, los revolucionarios decidieron dar un nuevo paso. Se apoderaron del Palacio de las Tullerías y llevaron a la familia real a la prisión del Temple. La asamblea dio orden de conducir a los sospechosos de Orleans a París para ser juzgados. Casi llegando a París, fueron separados de sus centinelas y asesinados por una muchedumbre el 9 de septiembre. El duque de Brissac tuvo una muerte muy lenta y cruel. Su cabeza fue clavada en una pica y llevada a pie hasta la residencia de Madame Duvary, siendo posteriormente arrojada a los jardines de su casa. Se desconoce si esto es leyenda o realidad. Sola y a pesar de su dolor, Jan tiene que ir una última vez a Londres para intentar nuevamente recuperar sus joyas. Subestima por completo los peligros que corre, pues la casa que ocupa en Inglaterra recibe todas las migraciones francesas. Empieza a ser vigilada por un espía de la convención que toma nota de todos sus pasos. En 1793, el rey Luis XVI es decapitado y Jan comete la imprudencia de asistir a un funeral en su memoria en la Embajada de España. Por supuesto, esta información llegó a Francia. Sus estancias en Inglaterra se consideraban una ayuda encubierta a los contrarrevolucionarios. Ahora era considerada sospechosa y cuando regresó a su hogar, Jan es declarada enemiga de la revolución y arrestada el 22 de septiembre de 1793. ¿Será encarcelada en la prisión de Saint-Pélagy? Madame Duvary no podía creer lo que le estaba pasando. Pensaba que todo era un malentendido y que saldría bien. De momento se mantenía serena. Los habitantes del Uvesien decidieron ayudarla entregando un documento con las firmas de 59 aldeanos que daban fe de la generosidad de la condesa hacia ellos. El 4 de diciembre de 1793, Jan fue trasladada a la prisión de la conciergerie. Curiosamente, la encerraron en las mismas estancias que María Antonieta había ocupado unos meses antes. El 6 de diciembre a las 9 de la mañana, Madame Duvary se presentó ante el tribunal revolucionario, llegando muy tranquila, con la sensación de que las cosas se arreglarían, porque ella sabía que no había hecho nada malo. El 7 de diciembre de 1793, el veredicto la declaró culpable de haber conspirado contra la república y por haber llevado el luto a Londres por el rey tirano. La condesa Jan Duvary fue condenada a la pena capital. Ella no esperaba esa sentencia muerte. Estaba tan sorprendida que la leyenda dice que se desmayó en ese mismo instante. La serenidad la había abandonado. En el último momento, Madame Duvary redactó con todo detalle dónde había escondido todas sus pertenencias, esperando salvar su vida, como le habrían hecho creer las autoridades. Pero nada podía salvarla. Mientras era conducida en la carreta de los condenados, durante todo el viaje suplicó y gritó, «Váis a hacerme daño». ¿Por qué? Casi no podían subirla por los escalones del patíbulo. Forcejeaba ferozmente. Se dice que cuando tuvo delante a su verdugo, ella le dijo, «Piedad, señor verdugo. Un momento más». Pero esta cita es apócrifa. Ninguna fuente da fe de su veracidad. Lo cierto es que su carácter trágico configura la leyenda del personaje. La crueldad del destino dicta que su verdugo, Charles Henry Sansón, fuera uno de sus viejos amigos de los tiempos de la galantería parisina. Podemos leer en sus memorias que la ejecución de Madame Duvary fue la que más daño le causó. Madame Duvary, Jean Bécu, a quien solían llamar el ángel, fue puesta sobre la tabla y su cabeza cayó un 8 de diciembre de 1793, en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia. Tenía 50 años. Murió llorando porque quería vivir. Tras la ejecución, sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Magdalena, al igual que los de otras víctimas de la guillotina, como Luis XVI y María Antonieta. A Jean Dubaguis se le dio la responsabilidad de haber manchado permanentemente la monarquía, pero por el contrario, ella fue una mujer que le permitió a Luis XV tener una vejez feliz y gobernar su reino con más inteligencia. La vida de Madame Duvary va mucho más allá de una simple vida como cortesana o amante real. Es una verdadera tragedia humana, la historia de una chica de pueblo que estuvo en una posición similar a la de una reina y que fue condenada por el mismo pueblo al que una vez ella perteneció. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.